Invitada, porque vamos a hablar con Daniela Varela sobre la segunda fiesta de teatro que se va a hacer en María Teresa este fin de semana, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Buen día. Bueno, segunda fiesta de teatro van a meter. Sí, por suerte es la segunda edición, es una nueva tradición, creo yo, que iniciamos el año pasado, con mucha actividad teatral en María Teresa estos últimos años, y bueno, vale la pena no solamente mostrar lo nuestro, sino también traer obras de afuera, hacer como un encuentro entre distintos elencos, intercambio también, y bueno, brindar un buen show al pueblo, a María Teresa. Bueno, con entrada a la gorra, ¿querés contarnos un poco cuáles son las obras, o de qué se tratan algunas de las que van a estar presentes? La entrada es libre y gratuita, decimos nosotros que la salida es a la gorra, que por ahí depende un poco, pienso yo que cuando uno ve a un buen artista y ve el trabajo, el empeño, el coraje que hay que tener para subirse arriba del escenario muchas veces, por ahí uno lo valora, por supuesto cada uno dentro de sus posibilidades, y por eso la gorra está a la salida, también está en la entrada, ¿no? Pero digamos que a la salida uno puede valorar mejor qué es lo que vio, cuál fue el espectáculo que tuvo. Y en cuanto a la grilla, arrancamos el sábado 28, a las 18.30 horas comenzamos con un infantil, por eso es temprano, que se llama Lamparitas, y que nos visita desde la ciudad de Rosario. Es muy interesante porque es un juego de luces, incluso es bastante íntima la puesta en escena, no se va a hacer en toda la sala, sino arriba del escenario, con los espectadores también arriba del escenario, cerca de ese espectáculo que nos van a estar brindando. Y luego continuamos, la apertura, digamos, del primer grupo de acá de María Teresa, va a estar a cargo del grupo de Teatro Musical Infantil, que van a presentar a Bailar a Girar, lo han estado preparando durante todo el año. Luego se va a presentar desde la ciudad de Guayaguaytú, nos visita el grupo Ladran Sanchos, y la obra que van a presentar es Mujer con Caja de Herramientas, que es un unipersonal. Y como cierre de la noche tenemos un estreno de María Teresa, que también hace mucho, que se está gestando, y que no solamente tiene que ver con la obra de teatro, sino con una exposición fotográfica que hicieron las chicas, y que se llama Elena, la otra mujer, basada en el mito de Troya, de Elena de Troya. Bueno, me encanta, cuatro obras, público variado se podría decir. Ni hablar, cuatro obras y ya te digo, Elena va acompañada de la exposición fotográfica que va a estar en el hall, que es muy interesante, nosotros ya la hemos mostrado porque la tenemos lista hace varios meses, pero para todo el que no la vio, son fotos que parecen cuadros con mujeres de nuestro pueblo, que las vemos todos los días por la calle y sin embargo es algo que sale de lo común, la verdad que están muy bien hechas las fotografías y muy bien logrado el carácter pictórico, que parecen realmente cuadros pintados. Y bueno, continuamos el domingo 29, arrancamos un poquito más temprano, vamos a tener un infantil a las 18 horas, se llama Todo por un Mimo, un espectáculo de Mimo, como su nombre lo indica. Luego vamos a tener otro grupo de María Teresa que van a presentar por oró una historia gestual y musical. Es un sketch bastante breve, luego tenemos la presentación de Teresa Costa y la Virgen de Fátima, que es también un personal. Ahí la dirección está a cargo de Fiorentina Belbusi, lo nombro porque ella, bueno, es de María Teresa, por más que ahora no esté viviendo acá, tiene toda su familia y bueno, por eso siempre es un placer recibirla, porque la consideramos un poquito nuestra también. Aunque en este caso viene con gente de la localidad de San Gregorio, que es donde ella vive en este momento. Más tarde se va a presentar Piloto Automático, que es una obra de Venado Tuerto, y para cerrar la noche vamos a tener, ojalá, del Grupo La Ventana de Murphy. Variadísimo, un montón de cosas. Sí, totalmente. Sí, 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 y vamos a tratar que sea bastante ágil dentro de lo posible, porque, viste, hay algunas obras, sobre todo las del domingo, que tienen, cuando tienen mucha escenografía, lleva tiempo sacar una escenografía, poner la otra, los cambios de luces que cada director quiera hacer, pero vamos a tratar que sea ágil, así la gente puede quedarse, va a ver servicio de buffet, tranquilamente pueden comer en el teatro, y bueno, y disfrutar de todo en un tiempo más o menos prudencial, digamos. Son todas en el mismo lugar. Sí, 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 todas en el mismo lugar. Solo con esa salvedad que te hice de la primera obra, que por el tipo de obra que es, que tiene que ver con las luces y las sombras, directamente el público va a estar ubicado arriba del escenario. Bueno, entonces, ¿cómo vienen con la organización? Que no falta nada. Bien, bien, la verdad que estamos, siempre este tipo de festejos sirven para revalorizar un poquito el edificio, también estamos pintando el sótano porque son nuestros camarines, ¿verdad?, para los elencos que vienen de afuera. Las butacas tienen muchos años, son butacas muy hermosas de un cine antiguo, pero cada tanto, de tanto usarlas, se van rompiendo a pesar de que el año pasado dejamos todo en condiciones, estamos nuevamente reparándolas, así que toda esta semana es de preparativo y ni hablar la discusión, desde ya te agradezco que nos ayudes, porque teniendo en cuenta que es un espectáculo gratuito, también se puede acercar gente de la región a disfrutarlo. La verdad que vale la pena. Sí, María Teresa, que en cuanto a lo cultural, siempre tiene las puertas abiertas. Esa es un poco la idea, sí. Bueno, te dejo la invitación para como cierre. Exactamente. El sábado 28 de octubre, a partir de las 18.30, el infantil, y a partir de las 20 horas, las obras para adultos. Y el domingo 29, a partir de las 18, el infantil, y a partir de las 18.30, las obras para adultos. Bueno, todos los éxitos, y ojalá que el clima los acompañe con mucho sol. Muchas gracias. Por suerte, esta vez no, o sea, cuando hacemos al aire libre, ni hablar que el clima es decisivo. Hasta te puede suspender un evento. En este caso no, pero siempre el clima viene bien. Que esté lindo te da más ganas de salir. O sea, ni hablarse de gente que tiene que viajar. Obvio. Bueno, todos los éxitos para el fin de semana, entonces. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, creo que vamos a ir a un pequeño corte. Adiós. Adiós. Adiós.